Chontico millonario, gane, gane, tempranito. Chontico millonario, cobre, cobre, rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Uno. La segunda balota es la número... Cuatro. Vamos con la tercera balota, que es la número... Cero. Y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número seis. 14.06 es el Chontico Noche para hoy, domingo 12 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.